En este momento me aparecieron dos corzos delante mía, justamente, y por más que yo frenara, como podéis ver, no hubo manera de salvar la situación, desgraciadamente. ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Era un corzo! Madre mía, pobrecito. No me lo puedo creer. Miradlo, ahí está. ¡Oh, Dios mío! Parece que está bien. ¡Pero madre mía!